Este es mi video en Chile, si se lo sabe tú te la he corrido por parte Hay un par de cosas que nunca te dije, quiero sentirme diferente pero es que eso no se liga Meclaré dos cosas que no se debían, un par de copas y un mensaje diciendo que te quería Pero no me contestaste, aunque sé que no has pensado Sin querer tú me gustaste, y ahora te tengo a mi lado Para mí, aquí, no ha pasado nada, pero así Me he vuelto como otro, pero realmente quiero a ti Aquí, no quiero nacer, pero algo así Demasiado cojo, y que salen mi palito al cuerpo Mis preguntas sin respuestas, me atienden a mí, me atienden a él Tú eres evidente, en realidad uno va a esperarte mientras Me quedé con par de cosas por decirte, un día sí al otro no me confundiste Yo te tengo a pedirte, una mi pasona, y después si quieres puedes elegirte Dime, si estás del principio, o sea del final Cosa le doy continuar, después del tiempo no te toca No te pasa sin trato, no te rame Dime, si estás del principio, o sea del final Dime, si estás del principio, o sea del final Dime, si estás del tiempo, o sea del continuo Entonces, si te digo que está mal Es que si te puedo, te quiero morrer Pa' mí Aquí No ha pasado nada Pero casi Me encuentro con otra Pero en verdad que te quiero a ti Aquí Y así Y así Y así Y así Ya no soporto que tú me hables de ella Por joder yo también te hablo de ella Pero le vamos a morar Pero contigo no es que yo No sé que tú tienes Pero lo tienes Contigo me voy a cobrar Aunque sé que no conviene Y si no funciona A largo plazo Que se joda yo bajo el cartazo Rompame la cama Rompame el corazón Gítame la cama Gítame el estero Si la conversación está así La buena Por favor no te pones Rompame la cama Rompame el corazón Yo te quito las ganas Tú quítame el pantalón Y tú lo malo Pero estás bien buena Y un joven no como te suena A mí Aquí No ha pasado nada Pero así Me encuentro con otro Pero en verdad que te quiero a ti A mí Y un joven no como te suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!